Luna llena de abril, la que hemos podido ver esta misma madrugada, conocida también popularmente como luna rosa, que con su luz ciñe hasta las nubes que tiene alrededor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es llamada así porque adopta el nombre de un árbol que florece en primavera y que tiene ese color, color blanquecino rosáceo. Parece que está en su pleno esplendor, al 100%, pero tan solo ha iluminado el 96% en torno a eso de las 3 menos cuarto de la mañana. Y es que a pesar de que hemos vivido un fin de semana de nubes, los expertos dicen que ha sido el mejor para poder observar algún planeta del sistema solar. Nubes que vamos a mantener también en la jornada de hoy con ese frío que nos acompaña y mañana, como podemos ver ya en el mapa, amaneceremos con nubes y claro, poquito a poco esas nubes ya van a ir desapareciendo, vamos a ir a días un poquito más soleados. Lo más importante se registra aquí, en estas temperaturas. Hemos registrado este fin de semana la mínima de España, entre 1 o 2 grados de temperatura. Y de cara a la jornada de mañana llegaremos incluso a registrar hasta los 0 grados de mínima y es que se mantienen o bajan todavía esas temperaturas. Por ejemplo, Quintanilla de Onésimo entre 15 de máxima y 0 de mínima. También Campaspero, incluso con la máxima más baja máximas, que rondarán entre los 13-14 grados, 15 en la capital de máxima y 2 de mínima en la jornada de mañana. En el suroeste, debido a ese viento flojo que va a ir soplando variable, la máxima se va a mantener algo más alta y las mínimas no llegarán a los 0 grados, pero sí a un grado de temperatura de mínima, como podemos observar en el mapa. Por tanto, de cara a mañana nos espera una jornada bastante estable. En cuanto a lo meteorológico, nos esperan lluvias, quizás alguna dispersa, pero eso sí, las temperaturas en ligero descenso, las mínimas, si lo vamos a notar, que no vamos a abandonar el abrigo, no lo podremos dejar en casa. De casa a los próximos días, también nubes y claros. El miércoles alguna lluvia dispersa se espera. Y las temperaturas, que siguen bajando, pero poquito a poco irán cogiendo fuerza, sobre todo de cara al próximo jueves. Nosotros nos vamos a despedir, volveremos esta misma noche, ya lo saben, con más información del tiempo. De momento les dejamos con estas bellas fotografías que nos envían ustedes a través de nuestro número del WhatsApp, el 609 501 852. Volvemos esta misma noche.